Hola chicas, espero que todas estén muy bien. El día de hoy les traigo una idea de regalo para San Valentín muy fácil. Son unos cake pops que solo necesitan 5 ingredientes. Quedan algo así, saben delicioso y te demoras muy poquito tiempo haciéndolos. Si quieres ver cómo los hice, sigue con el tutorial. Vas a necesitar 2 brownies de los que compraste en el súper, media taza de azúcar glas o pulverizada, media barra de mantequilla, chocolate blanco para cubrir los cake pops y algunos sprinkles de tema de San Valentín. Ahora pon los 2 brownies dentro de un bowl y con tus manos muy limpias vas a empezar a desboronarlos o hacerlos pedacitos para empezar con la masa. Es muy importante que los brownies no tengan ningún tipo de relleno y una vez hayas acabado te va a quedar así tipo arena. Corta la mantequilla en trocitos y ahora ponla encima de las migas de brownie y esto va a ser mucho más fácil todo el proceso. Al principio intenté mezclar esto con una cuchara de palo o con esta cosita, pero se me hizo muy difícil, entonces empecé a hacerlo con las manos. Recuerden que deben tener las manos súper, súper limpias. Una vez esté medio mezclado, vas a poner nomás la mitad de la cantidad de azúcar glas y vas a seguir mezclando. Ten paciencia porque al principio parece que no se une nada y que estás toda engrudada, pero ya con el tiempo la mantequilla se empieza a derretir un poquito en tus manos y todo se vuelve una masa homogénea. Si sientes que ya todos los ingredientes se incorporaron muy muy bien, ahora puedes terminar de amasar esto con la pala y ahora puedes hacer una pequeña bolita y la masa te va a quedar algo así. Cubre la masa con papel film para evitar que se la haga una costra y ahora llévalo al refrigerador por media hora. Cuando lo saques va a estar mucho más compacto porque la mantequilla se ha endurecido y ahora sí vamos a empezar a hacer los cake pops. A mí me gusta ponerlos encima de un plato con papel film y cojo un poquito de masa y empiezo a hacer una bolita dentro de las dos palmas de mis manos. Ahora toma un palito de brocheta y pínchalo justo en el centro y lo puedes acostar encima de tu plato. Voy a repetir este proceso muchas veces más, esta cantidad de masa me alcanzó aproximadamente para 8 o 9 cake pops del tamaño de una pelota de ping pong. Y llévalos a la nevera por otros 15 minutos. Derrite el chocolate blanco y ahora cubre todos tus cake pops. Este paso va a ser mucho más fácil por lo que ya tienen un palito del cual lo puedes sujetar. Para quitar el exceso y que te quede mucho más parejo vas a empezar a sacudirlo y le das vueltas. Rápidamente con el chocolate de algún derretido vas a empezar a poner tus sprinkles o grajeas encima de tu cake pop. Y así se van a adherir muy fácilmente. Vamos a hacer lo mismo con el resto de cake pops. Lo que me gusta de esta receta es que no necesitas betún porque muchas veces es muy difícil de conseguir. Te sugiero que atraveses toda la bolita de brownie con el palito para que quede muy seguro y no se vaya a zafar durante este paso. A este lado voy a poner unos sprinkles que son unos corazones muy muy chiquitos de diferentes colores y me pareció súper coqueto. Lo conseguí en una tienda de pastelería. Se me ocurrió que también lo podría regalar sin palito y los metes en una cajita para que parezcan trufas o puedes arreglar una pequeña canasta con algunos cake pops y se ve precioso. Se ven súper llamativos y son un detalle muy especial para tu San Valentín, tu familia, tus amigos o cualquier persona que quieras mucho. ¡Y listo chicas! ¡Hemos acabado! Como pudieron ver son muy fáciles de hacer todos los materiales de los consiglios en el súper y es un excelente regalo de última hora. Ya me he comido unos cuantos, no se imaginan lo deliciosos que saben. Pero bueno, lo dejo para que ustedes lo hagan y me cuenten qué tal. Si lo siguen a hacer no olviden enviarme fotos a Facebook, a Twitter o a Instagram. Y si te gustó esta idea para San Valentín, déjame un like, te lo agradecería con todo mi corazón. Suscríbete ahí abajito y nos vemos a la próxima. ¡Chao!